Fue un cañonazo. Uno. ¡Bum! Pero tuvo repercusiones que se siguen sintiendo a la fecha, ¿no? Sí, sí, sí. Un evento... Qué pena, ¿no? Que uno diga, a lo mejor el momento cumbre de mi carrera fue ese, pero si no fue ese, sí está muy cerca de serlo. Y qué pena que haya sido por un evento así. Sí, pero usualmente las noticias fuertes no son agradables. Para que la gente lo entienda, yo te vi ese día, yo prendí la televisión y estabas tú. Ese día te vi especialmente lúcido, pero es una cobertura tremendamente difícil de hacer porque la información no está fluyendo, las cosas van llegando a cuentagotas y uno tiene que describir y tiene que razonar y tiene que contextualizar. Esa crónica la has visto varias veces y cómo te calificas que la hiciste. Yo creo que fue un momento que te vino así que como anillo al dedo. Mira, yo siempre en mi cara, siempre me ha gustado que las cosas me pasen en vivo. Es cuando más sientes que importas, que realmente tienes alguna influencia en los acontecimientos cuando te caen cosas en vivo. Esta cobertura, sí, fue muy difícil porque, digo, dada la tecnología que ya había en 2000, 2001, quiero decir, pues primero llegaban las imágenes y mucho más tarde la información. Entonces te la tenías que surtir con las imágenes y en buena medida especular qué estaba pasando, qué era lo que estábamos viendo. Yo no descarté que fuera un error de un piloto, sino hasta que pegó el segundo avión. Y ahí sí ya dije, no, pues no, esto es obviamente un acto terrorista. Estábamos a media entrevista con Adolfo Aguilar Cíncer, quien era representante de México en la ONU y que tenía que volar al día siguiente a Nueva York a una conferencia precisamente en las Torres Gemelas. Yo creo que ya no fue. Pero ese día fue tan intenso, o sea, porque empezamos como todos los días a las 6 de la mañana. Lourdes y yo salimos del aire a las 4 de la tarde y llegó, o sea, empezaron a desfilar personajes por el estudio para comentar el tema, bueno, hasta Baltasar Garzón fue a dar ahí ese día. Sí, sí, sí. Y debo decir que todos mis compañeros muy respetuosos, o sea, nadie quiso agandallar Silla como era a lo mejor posible, ¿no? O sea, Joaquín, impecables, pero hasta que acabaron nosotros y hasta entonces tomó la estafeta, Jacobo también, o sea, todo muy profesional. Y al día siguiente me fui de Nueva York y al día siguiente, Primero Noticias ya salió de Nueva York. Pero todo esto viene a cuento por Carla Iberia y Tinoco. Ellos estaban dentro del grupo que se arrancó a Nueva York. Eran Carla Iberia, Tinoco, el Momo, López Cortillo. Fue muy curioso ver las batallas. En esos tiempos estaba casado el Momo con Carla Iberia. Ajá. Entonces, las batallas por el tiempo de satélite, mezcladas con luchas maritales, una cosa inolvidable. Ya vi por qué sacaste el tema. La cobertura, dices que probablemente fue la más importante, pero in situ, en el momento en el que ocurrió, ¿cuál? En el momento en el que ocurrió, a lo mejor la visita de Juan Pablo II a La Habana. Ok. Esa fue más como productor de Jacobo que otra cosa. Tú organizaste todo, tú organizaste toda la logística, me acuerdo. Sí, que fue brutal porque, o sea, la transmisión de la visita entera la hicimos nosotros. La televisión cubana no tenía los elementos, ni los equipos, ni la capacidad de hacerla. Entonces, la hicimos nosotros con la promesa de que nos iban a autorizar una corresponsalía en La Habana. Nos decían, no, no, es que el documento está en el escritorio del comandante, esperando nada más su firma para que ya sea, nunca nos la dieron. Y nos costó, pero una lana. O sea, tuvimos que mandar en barcos las unidades de control remoto para hacer la transmisión. Pero fue histórica, el día de la misa principal en la Plaza de la Revolución. O sea, ahí estaban todos. O sea, Emilio, Bernardo, Angoitia, Bastón, todos. Y tú habías organizado todo y quedó redondo. Sí, quedó, esa fue una muy buena cobertura. Pero hice muchas de esas con Jacobo, hice muchas. Hice la entrega de Hong Kong, cuando la Gran Bretaña se la devuelve a China, que se fue en 88. Hice los funerales de la princesa Diana, pues eso. Oye, Jorge. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!